Bien, el profesor Salazar tiene la palabra. Primero, aclaremos qué entendemos por un trabajo de tesis. Mario Góngora, parte de la tesis de que es el Estado el que construye la sociedad. Y dentro del Estado, el ejército construye el Estado. So, somos hijos y producto putativo del ejército. Es la tesis de Mario Góngora. Es tesis también el libro de André Gunderbrandt, sociólogo norteamericano, marxista rabioso, uno de los grandes líderes intelectuales de la juventud revolucionaria de los 60. Era un librito de bolsillo. El desarrollo del subdesarrollo, en Brasil y en Chile. La parte chilena era cortita y todo el mundo andaba con ella en los bolsillos. Todo el libro era un ensayo para ilustrar las tesis, así como todo el libro de Góngora es ilustración de las tesis que él propone de entrada. El libro de André Gunderbrandt, como fuente, no tenía más de seis títulos. Uno de los cuales era el libro de Agustín Ross, banquero emparentado con Agustín Edwards. Y se dedicó a él a escribir libros y libros y libros para defender lo que hacía el capital bancario financiero. Y la razón que él da es el contubernio, que aquí lo cita y no me extraña, Rolf. Que el contubernio habría producido la crisis de fines de siglo. André Gunderbrandt, que se supone que era marxista, revolucionario y qué sé yo, basa todas sus conclusiones en el libro de Ross y en el libro de Frank Whitson Fetter, que tú debes conocer. Monetarista, monetarista norteamericano de la Universidad de Princeton. Y la otra fuente importante que cita es el programa de gobierno de la candidatura a Salvador Allende de 1964, donde hace un pequeño recuento histórico. Esas son las fuentes del libro de André Gunderbrandt. Evidentemente, eso no tiene ningún peso historiográfico serio. Una cosa muy distinta es que uno después de una investigación un poquito larga y un poquito densa, llega a ciertas conclusiones. No una, sino n conclusiones. Aquí hay no sé cuántas conclusiones, pero son muchas. La gran conclusión que podría tomarse como tesis es que el Estado portoleano hizo una fea crisis por 1910. Y eso es irrefutable. Por donde se te mire. Por otra parte, el libro está estructurado en función de diversas investigaciones que apuntan a distintas dimensiones del problema en estudio. El primer capítulo lo que hace es mirar al empresario por dentro, como persona. Con su esposa, con sus hijos, con su sobrino. Con el apetito, ¿no es cierto?, de los sobrinos venerizos para quitarle la fortuna al viejo. Con los problemas del viejo que no sabe a cuál de sus hijos entregarle su herencia, su patrimonio. Porque tenía ocho hijos, de los cuales seis eran tontos. Y al que él quería, el que él amaba, no pudo, porque también le faltaron elementos para trabajar empresarialmente. Y al final, un sobrino, al benedizo y ambicioso, se queda con el control de la fortuna. Después que él se muere. La mirada por dentro de un empresario. La subjetividad. La historia social no es una ciencia pura en el sentido que hay una sola dimensión, lo social, que excluye lo económico, que excluye lo político, que excluye lo cultural. Es multidimensional. Por eso no creemos, ni creo yo, en el análisis economista puro. Que excluye lo subjetivo, lo intersubjetivo. La estupidez humana. Sí, porque los empresarios también se equivocan. O porque no saben, o porque no pueden. Hay una dimensión ahí, social, subjetiva, cultural, que no podemos eludir. Por eso lo pusimos en el primer capítulo. El capítulo tercero está en la línea del libro de Agustín Ross, está en la línea del libro de Guillermo Zubercazó, está en la línea del libro de Wilson Fetter, está en la línea de los monetaristas, está en la línea del enfoque que toman muchos de los economistas de Chicago. Con una diferencia. Usa método histórico, no económico. Y fuerte de todo tipo. Para construir ese capítulo, como en Chile no había estadística monetaria entre 1820 y 1844, y no había manera de constituir cifras generales, echamos mano de los archivos ingleses. Y los archivos ingleses tenían perfecta estadística comercial en sus relaciones con Chile. Y además las relaciones de Francia con Chile, Estados Unidos con Chile, Alemania con Chile, de todos los países europeos con Chile. Entonces reconstituimos la estadística comercial chilena al revés, desde los socios externos chilenos hacia Chile. Y esa información, dijimos, bueno, por último, es extranjera, podemos dudar de ella. Porque echamos mano de toda la documentación cualitativa existente. Las intendencias, las gobernaciones, los municipios, los archivos judiciales. Que señalaba, y daban cuenta, Rolf, pero eso está ultra recontra demostrado en ese capítulo, como en Chile no había circulante monetario en los años 30, 40, 50, 60 y 70. Por eso que surgió la ficha de salario. No había dinero metálico. ¿Por qué razón ocurría esto? Porque los mercaderes que compraban minerales en la boca de la mina al piquinero, los hacendados que le compraban o exigían que le pagaran tributo o canon de arriendo a los inquilinos, pagado en trigo, que salían con el trigo para exportarlo en Valparaíso, ambos se encontraron con el siguiente problema. Ellos exportaban, pero ¿dónde se establecía el precio? En Valparaíso, porque los que imponían el precio no eran los hacendados, ni los comerciantes del metal. Eran los extranjeros que llegaban a comprar ahí. Y podían llegar o demorarse. Y en ese lapso se iban a bajar el precio. Nunca el empresariado chileno controló toda la red de comercialización de los productos que exportaban. Porque en la colonia, y hasta 1840, 50, la comercialización del trigo chileno la controlaban los navieros peruanos. Y los comerciantes peruanos que se embolsaban el flete, se embolsaban las tasas de interés, se embolsaban los seguros y el precio de venta en el mercado de consumo. Es decir, como el 60% de la cuota posible de ganancia de la exportación de trigo, se la embolsaban los peruanos. Los hacendados chilenos estaban embotellados detrás de la bodega de Valparaíso. Por tanto, no pudieron maximizar su cuota de ganancia. Entonces la cuota de ganancia que obtenían era limitada con respecto a la ganancia potencial. Resultado, para seguir subiendo su tasa de ingreso, no les quedó otro camino que castigar los costos de producción. Por eso que fue destruyendo al inquilinaje y transformándolo de mediero microempresario con un excedente económico para sí mismo en un peón de fondo empobrecido, como lo describen todas las fuentes extranjeras y chilenas en la segunda mitad del siglo XIX. Por esa misma razón, el pirquinero que era un microempresario independiente fue destruido por los mercaderes hasta que se apoderaron de la mina. Y al apoderarse de la mina, convirtieron al pirquinero en peón de mina. Aquí hay una lógica económica de fondo. El empresariado chileno, siglo XIX, nunca maximizó su cuota de ganancia. Resultado, la destrucción de estas clases productoras generó una masa marginal, los rotos, los peones, el lumpen, como queramos llamarlo, que es lo que estudia el libro Labradores, Peones y Proletarios. Yo no intento privilegiar lo económico sobre lo social y lo político por responder a una conocida tesis del marxismo vulgar. Yo me limpié de todas esas tesis hace mucho tiempo. A mí me interesa saber cuáles eran los factores determinantes en Chile en el plano económico. Rolf estará de acuerdo conmigo. Lo económico es fundamental en un país pobre. Los extranjeros ingleses, alemanes, franceses, que se yo, europeos en general, llegan a Chile en calidad de comerciante por 1820 y se quedan. Ellos traían ya una formación empresarial superior a la aristocracia chilena. Demuestro ahí cómo estos extranjeros se apoderaron del comercio de habilitación minera. No se quisieron meter con la hacienda porque la ganancia era menos, era el 7% sobre el capital fijo. La minería entregaba el 60-70%. Era mucho más lógico. Y se quedaron con el control de la habilitación. Y van poco a poco construyendo un conglomerado de compañías comerciales que pasó absolutamente desapercibida para todos los historiadores tradicionales antiguos y modernos, incluyendo a Alfredo. ¿Por qué razón? Porque los mismos ingleses dijeron, no nos vamos a meter en contubernios con los chilenos. Lo dicen toda la correspondencia mercantil de la Gibson Company, de la Williamson Barford Company, con sus matrices en Londres que yo leí. Vamos a tenernos exclusivamente, éticamente puros, a la transacción del comercio exterior, punto. Y pasaron desapercibidos. Además que era época victoriana, caballeros sin duda alguna, honestos, transparentes, todo bajo control, todo con contabilidad, todo con contrato. Pagaron también salario en dinero efectivo, no como los patrones chilenos que pagaban en ficha. Y porque pagaban su salario en dinero efectivo, es que los rótulos siguieron como los ratones al flautista Hamelin. Cuando el ingeniero norteamericano Henry Meigs, que construyó Santiago de Valparaíso, se fue a Perú a construir ferrocarriles, puso un aviso en el mercurio para enganchar rótulos que se fueran con él a Perú. 35.000 se fueron con él, como si fueran mesías. ¿Por qué pagaban salario en efectivo? Y ese mismo año, los patrones chilenos se reunieron en una conferencia nacional y estuvieron lamentándose, toda la conferencia, por el hecho de que los rotos se iban, traidores a la patria, dejaban el país con su riqueza abandonada. Digo esto porque el empresariado extranjero no solo jugó al estilo capitalismo puro. Fueron muy limpios, no se metieron en contubernios. Se prohibió inclusive, desde la matriz europea, que sus empleados o socios se casaran con chilenas. Nosotros les seguimos la pista y llegamos a calcular que hacia 1910 ellos manejaban alrededor del 70% de todos los resortes claves de la economía chilena. Comercio exterior, control total. Distribución mundial del saliche, una sola compañía, la Gibson Company, inglesa. Ningún chileno participaba en la comercialización externa del saliche. Ellos mismos se dieron cuenta de una cosa, por 1850, que no era negocio comercial seguir importando bienes de consumo. Tela, perfumes, muebles, que tanto les gustaba a esa vieja oligarquía que se disfrazó, se vistió, se uniformó al estilo francés. En total contraste con el roto. Pensaron, era mucho mejor negocio y más crecedor a futuro que importar bienes de capital. Maquinaria, combustibles, materia prima, tecnología. Y por eso comenzaron a industrializar el país. En 1900 había en Chile unas 6 o 7 fundiciones metalmecánicas que fabricaban locomotoras, carros de ferrocarril. Es una época en que los ferrocarriles nacionales llegaban a Puerto Montt. Hoy día, con suerte, llegan a Chillán. Ramales en todas direcciones. Para el embarque de las maderas, el embarque del trigo, el embarque del mineral. Y Chile podía exportar locomotoras. De eso no queda nada. ¿Por qué razón? Porque la oligarquía chilena es la clase política, compañeros. Que era liberal. Y la clase política es más liberal, muchas veces, librecambista, que el empresariado liberal. En Chile están separados. Recordemos que Arturo Lanzanri mandó cambiar los empresarios en el año 84. Váyanse el único derecho que ustedes tienen. No es el derecho a gobernar, sino el derecho a petición. Fue por esa razón que los empresarios se unieron y fundaron la Confederación de la Producción y el Comercio. Una entidad que está fuera del Estado y que se especializa en presionar desde fuera al Estado. Hasta el día de hoy. Por eso el capital extranjero es el que modernizó el país. Es el que importó en maquinaria. Es el que creó las imprentas. Fue el que perfeccionó los ferrocarriles. Fue el que montó la industria salichera sobre bases modernas. Fue el que montó la industria del cobre sobre bases modernas. No el cobre antiguo en los años 50. Y por eso controlaba el comercio exterior el 70% de la banca en monedas de oro, no en pesos inconvertibles. Y una última cosa. La caída del peso chileno, el tipo de cambio que tú mencionas, no tiene nada que ver con la guerra del Pacífico. Perdóname que te lo diga así tan brutalmente. La guerra del Pacífico partió en 79. La crisis del peso chileno empezó en 73. Ocurrió que por los años 70, la relación cambiaria entre el oro y la plata cambió radicalmente. Porque la producción de plata mundial era mayor que la de oro. Por tanto, la plata comenzó a devaluarse y el oro a valorizarse. Eso desestabilizó los flujos monetarios, los intercambios comerciales. Y la grande potencia, Inglaterra y Alemania, dijeron, no podemos seguir trabajando con un sistema monetario en desequilibrio. Y no podemos planificar a futuro. No aceptamos pagos en plata, solo en oro. Y el peso chileno en un 80% era de plata. Resultado, el tipo de cambio comenzó a caer rapidísimamente de 45 peniques por peso que tenía hasta ese momento, a 38 a comienzo de los 90, a 18 por 1900, y a 6 peniques por peso por 1927, cuando se reinstaló el sistema monetario chileno, Banco Central, etcétera, Misión Norteamericana de por medio, y después del 31 ya cero. El salito lo único que hizo fue generar oro, porque las exportaciones implicaban oro y el impuesto se pagaba en oro. ¿Pero quién recibió el oro? El Estado. La oligarquía chilena se quedó virtualmente sin ingresos que valieran la pena. Por eso crearon los bancos, porque el Estado no tenía banco propio, no había ni banco central ni banco del Estado. Entonces el Estado depositaba su oro en la banca privada. Y ese era el negocio. Por eso es que todos se volvieron banqueros a fines del XIX. No hay familia aristocratóide chilena de esa época que no se haya convertido en banquero y que no se haya revelado contra Balmaceda cuando Balmaceda dijo basta de esta privatización inescrupulosa del oro estatal. Voy a crear un banco del Estado y lo dijo el 91. En dos meses le tiraron la contrarrevolución y lo eliminaron del mapa. El 80% de los senadores en ese momento eran banqueros. El 60% de los diputados eran banqueros. No cabe extrañarse que el Congreso hubiera levantado esa revolución contra un señor que se tiró de cabeza contra la banca. Eso no lo dice ningún historiador tradicional. Le echan la culpa a un conflicto constitucional entre el Congreso y el Ejecutivo. Así es la historia tradicional. Muchas gracias, profesor Salazar. Escuchando las intervenciones queda en evidencia lo difícil que es llegar a un entendimiento racional, sensato, abierto sobre temas de orden económico, su relación con la política con respecto al siglo XIX. Yo tengo la impresión de que los economistas hablan para sí mismos. Los historiadores no tenemos acogida. Nosotros necesariamente tenemos que llegar a un público más amplio y tenemos que utilizar todo tipo de fuentes de orden económico, literario, etcétera, etcétera. Yo valoro enormemente el trabajo que hace Gabriel y con ese grado de manejo empírico que en algún determinado momento los historiadores económicos tienen que hacerse cargo guardando las distintas disciplinas. Ahora, hay ciertos problemas fundamentales. Hacer una historia sobre la base de variables de crecimiento es sumamente complicado una persona como Lauren Stone que hizo su gran reputación sobre la base de demografía en dos artículos que causaron impacto en su momento dijo que en realidad ninguna fuente documental antes de 1900 era confiable. Por ejemplo, en esa secuencia que hacía Rolf de 200 años según seguimos la línea como se llama del argumento de Lauren Stone sería solamente válido para los últimos 100 años pero no para los últimos 200 años. Y por lo tanto ahí se generan todo tipo de líos. Yo tengo que corregir a Gabriel cuando él se refiere al caso de 1891 eso ya tiene una discusión y fue una discusión entre Harold Blakemore y como se llama Ramírez Necochea y entonces creo que cualquier discusión sobre el tema en particular tiene que ser a partir de esa discusión cuando Gabriel insiste una y otra vez de que aquí hay una división al interior de la clase dirigente él se tiene que hacer cargo y yo no lo vi de los estudios que se han hecho en que suponen que la élite dirigente chilena a diferencia de la mexicana de la del Río de la Plata y de otros lugares no se divide entre productores y como se llame y exportadores es un mismo grupo social y ahí se ve en la particularidad. Entonces me parece que cuando uno hace una provocación tan fuerte de que habrían internas divisiones internas al interior de la clase dirigente habría que hacerse cargo de ese otro argumento porque de lo contrario estamos empezando a discutir en sordo y alguien va a tener que recopilar todo esto y tratar de ordenarlo por ejemplo el caso peruano que mencionaba Gabriel fue evidente que los productores de trigo no aprovecharon la situación pero ¿por qué no aprovecharon la situación? Fundamentalmente porque había una estructura imperial y por lo tanto en la medida que nosotros teníamos un virreinato y esto era nada más que una capitalidad general ellos ponían el precio y nosotros que podríamos haber tenido la producción monopólica del trigo para el Perú entonces ahí incide o no incide lo político o a la inversa incide o hasta qué punto incide lo económico a mí me llamó la atención pero al final de como se llaman las intervenciones como se llama Gabriel en el último momento dijo que estaba de acuerdo con Rolf es precisamente eso las visiones economicistas pueden llegar a un acuerdo de esa índole y a mí eso me parece que es como se llama complicado a mí me tienen que demostrar que el énfasis empírico muy empírico muy positivista basado en la fuente en distintas experiencias de Gabriel nos va a hacer entender el siglo XIX chileno versus como se llama la otra postura las mediciones que hace Rolf para entender como se llama a contrario senso la postura de que es lo que fue el siglo XIX chileno y yo creo que quedamos con una sensación de distorsión creo que no hay comunicación ahí en las variables pero tampoco no nos hacemos cargo fundamentalmente de cuál es el relativo peso de lo económico o versus el relativo peso de lo político a mí me parece que eso es una discusión que es fundamental es esencial y eso parte también por el reconocimiento y debe haber un reconocimiento de cualquiera que se mete en esta discusión de que aquí hay evidentemente posturas ideológicas de por medio no es intelectualmente riguroso sostener de que aquí hay una especie de cientificismo envuelto aquí evidentemente que estamos hablando desde posturas claramente ideológicas en la cual entraña la elección de las fuentes los medios y creo que eso es necesario porque de lo contrario no nos vamos a entender nunca y vamos a tener esta cosa como de distintos estímulos y cosas que van a llamar la atención pero no vamos a lograr tratar de entender o tener una comprensión más generalizada el libro de Gabriel es una fuente riquísima de datos muchos de esos datos se van a poder usar y yo soy optimista en el sentido de que si tú partes de datos que son objetivos que se pueden medir eventualmente uno llega a una interpretación más o menos común del fenómeno lo que pasa es que en un comienzo no hay que usar distintos métodos para lograr distintos objetivos uno puede tomar los datos de Gabriel agregarlo y eso lleva a conclusiones que yo creo que van a ser siempre parecidas a las nuestras ahora en cuanto a si los datos son buenos o malos los datos nunca son perfectos ni siquiera los datos que tenemos hoy día si ustedes pescan hoy día los datos de la superintencia de banco lo más probable es que no sean perfectos porque dos meses después van a sacar una nueva estadística y la van a poner revisado ahora ¿cómo van mejorando los datos? bueno cuando uno hace un trabajo como el que hemos hecho nosotros nosotros también hemos estado trabajando 15 años o más juntando estos datos uno hace ese trabajo y recibe la crítica de otras personas que otras personas que le digan a uno bueno esto está malo esto está bueno en fin y vamos mejorándolo entonces yo creo que así se hace ciencia en general yo quería aprovechar los par de minutos en el asunto monetario y yo creo que Gabriel tiene razón y sin embargo en el fondo no la tiene hasta el año 65 ¿verdad? estábamos en lo que se conoce como un patrón metálico y usábamos monedas de oro y usábamos monedas de plata y había una cierta relación ¿verdad? de tantos gramos de plata constituían en el fondo un peso digamos y tantos gramos de oro constituían un peso y eso establecía la relación de precio en las monedas entre la plata y el oro después cambió el precio de la plata la plata se hizo más cara que la relación y lo que convenía hacer era incluso fundir las monedas de plata y mandar la plata para afuera entonces lo que sucedió en Chile es que nosotros tuvimos escasez de monedas divisionarias que eran las monedas de plata pero jamás podríamos haber tenido escasez de monedas de oro porque estábamos en el patrón oro si uno exporta mercadería el que compra la mercadería paga en oro ¿verdad? y si nosotros importábamos bienes teníamos que pagar en oro si hay poco oro en el país eso ¿qué significa? ¿verdad? de que hay poco dinero en el país si hay poco dinero los precios internos son bajos ¿está bien? eso ¿qué significa? que si los precios nuestros son bajos nosotros exportamos más e importamos menos y el resultado final es que acumulamos oro la cantidad de dinero en un sistema de patrón metálico está determinado por la demanda y es absolutamente imposible que hayamos tenido falta de dinero lo que teníamos era falta de monedas de plata la moneda que es usada normalmente en el comercio y de ahí surgen entonces las famosas fichas las personas recibían muchas veces un peso oro en el mes por el trabajo que hacían pero no habían monedas divisionarias entonces iban al comercio ¿verdad? con el peso oro y querían comprar alguna mercadería y querían obviamente un vuelto pero como no habían de estas monedas divisionarias de plata ¿qué es lo que hacían los comerciantes? le entregaban fichas que representaban la moneda divisionaria y esas fichas empezaron a circular entonces nosotros en Chile estuvimos circulando oro estuvimos circulando monedas de plata que se les que les raspaban la plata para que valieran menos digamos y teníamos circulando fichas entonces Gabriel tiene razón había falta de moneda divisionaria pero no había falta de dinero para financiar el comercio y las operaciones normales y por eso la economía crece bien en el siglo XIX nosotros tuvimos buen crecimiento que es contrario ¿verdad? al relato digamos implícito en el libro muy bien Gabriel lo primero un comentario acerca de la curva que mostró Rolf para el siglo XIX sobre qué base se construye una curva del PIB para el siglo XIX la única posibilidad para eso de hecho todos los economistas lo han usado son las estadísticas del comercio exterior tantas exportaciones tantas importaciones eso presupone una confianza absoluta en que las estadísticas estaban bien constituidas los que trabajaban en la época en la oficina estadística computaban como exportación es decir como mercancía exportada el dinero que se transfería como pago por las importaciones tal cual ellos sumaron ingenuamente como mercancía exportada el dinero son pagos por importación no son exactamente exportaciones que devengan a su vez ¿no es cierto? ingresos extra al descontar esas cifras la cantidad de dinero sellado de oro y plata que se exportó no quedaba un déficit de la balanza comercial que entre 1830 y 1860 y 1870 totalizó entre el 85 y el 55% del total de la balanza comercial o sea un déficit brutal ¿cómo se saldó? pagando el déficit con dinero dinero metálico ¿y por qué razón? porque estuvo descubriendo minas de plata cada 10 años desde Echañarcillo hasta Caracoles entonces el río de plata salía de los cerros se convertía en moneda una parte otra en barras de metal y se pagaba con eso eso generó sequía monetaria ausencia de circulación de moneda de plata y de oro en el mercado interno no solo para los pagos sencillos cuando la señora va a comprar el almacén no solo la moneda divisionaria que al final se hizo moneda de cobre para esos gastos chicos o señas como tú decías que el almacenero le entregaba como vuelto o sea esas cifras están viciadas absolutamente viciadas Daniel Pinto de Santa Cruz ah las exportaciones chilenas se cuadruplicaron entre 1830 y 1860 fue el take off chileno por eso que habla del desarrollo del capitalismo frustrado porque se frustró después del 60 de no haber sido por las minas de plata y lo que dijimos hace un rato la salida de plata hacia el exterior Chile habría sentido el déficit comercial brutal con que vivía en carne propia ahora bien en el mercado interno el circulante no fluye solo por demanda sino también por monopolio la cantidad de circulante interno lo genera la demanda pero también desde los de las minas monopolio y el dinero en Chile estuvo monopolizado durante todo el siglo XIX por estas grandes familias mercantiles quienes se opusieron sistemáticamente en Chile a la creación de bancos fue esta misma oligarquía mercantil quien monopolizaba el crédito y cobraba tasas de interés que entre ellos era entre 18 y 30% anual entre ellos que la iglesia estaba escandalizada porque era usura y a los campesinos a los labradores a los artesanos a los mineros se les cobraban tasas de interés que partían de los multiplicos del chico por ejemplo que de 80% uno multiplicaba por 80 a eso le agregaban la tasa de interés media más el abuso del monopolio y la usura 160% al año está documentado por eso que tuvieron que crear bancos y aquí una respuesta a lo que dice Alfredo es cierto hay un lote de historiadores sociólogos extranjeros chilenos ideólogos que dicen que la oligarquía era una ¿cómo se explica entonces la guerra civil de 1829 entre los mercaderes de Santiago y los productores de provincia ¿cómo se explica el odio de los productores y artesanos a Portales? ¿por qué mataron a Portales? el monopolio de Portales implicó la destrucción de gremios completos de productores destrucción con armamento con soldado y todo no es que el monopolio era bueno de por sí es que el monopolio que se quería construir a costa de destruir gremios productores por eso lo mataron si no lo mataron por bolitas de dulce ¿por qué volvió a estallar la que recibí en 1851 en 1852 ¿por qué odiaban a Manuel Montt que protegía a toda esta gente y a los extranjeros? ¿por qué la guerra civil del 59 no fue entre rotos y la oligarquía fue entre oligarcas? ¿por qué la guerra civil del 91? cuatro guerras civiles guerras civiles sangrientas claro que pelearon los rotos por supuesto y los rotos son los que murieron ¿verdad? se aprovecharon también un poquito para saquear por ahí por allá un poco ok pero fueron guerras intra oligárquicas ¿ya? gracias como ustedes ven esta conversación discusión recién comienza vamos a tratar de prolongarla en otros seminarios en las páginas de nuestra revista de estudios públicos que también se puede ver en la página de nuestro sitio web quiero darles las gracias al profesor Salazar al profesor Jocelyn Holtz y al profesor Luis por su participación aquí y a todos ustedes muchas gracias y a todos ustedes Gracias por ver el video.